Buenas tardes, queridos hermanos, desde este otro lado del Atlántico, lejano pero cercano al mismo tiempo. Os mando un gran y fraterno abrazo y le doy la gracia especialmente al hermano Luis Cárdenas, que me ha invitado a inaugurar este ciclo dedicado a los misterios de Mitra, a los símbolos y ritos de su cosmogonía y muy especialmente a la iniciación, a los siete grados iniciáticos, que son propiamente los que revelan esos misterios, donde se revelan esos misterios. El hermano Luis Cárdenas se ha basado en lo que yo mismo he escrito en la memoria de Calliope al respecto. Sobre eso me gustaría decir también algunas palabras. La génesis de cómo surgió ese estudio, lo que comenzó siendo, de alguna manera, pues una aproximación a Mitra, al que ya conocía desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en el programa, en la introducción a la ciencia sagrada, al programa Garza, de Federico González y colaboradores, pues hay un acápite que se llama Mitra. Y bueno, pues siempre me interesó, de alguna manera, por las analogías que tenían con la propia iniciación hermética y con la propia iniciación masónica, como es obvio. Y de alguna manera, también he destacado esas similitudes, con la iniciación masónica en alguno de los grados. Fundamentalmente, Mitra es un dios de la luz. Entonces, los misterios que él transmite son misterios que tienen que ver con la luz, con la potencia de la luz espiritual. Y la acción de esa luz, no solamente en el ámbito humano, para los cuales han sido diseñados, sino también en el ámbito más amplio. Es decir, que los misterios, como tales misterios, no sólo se revelan al hombre, sino que también se revelan al cosmos. En el sentido de que esos misterios no son sino los propios misterios del cosmos, los propios misterios de la vida. Entonces, la reiteración de la vida universal, entonces la reiteración de esos misterios, su transmisión en el ámbito humano, en el mundo del hombre, pues repercuten en otros planos. Repercuten también, en primer lugar, en nuestros propios estados, ¿no?, en nuestros propios estados, ¿no?, que son grados, ¿no?, en el lenguaje iniciático, ¿no?, porque tienen que ver con una gradulación, es decir, que se alcanza en esos estados a través de un, de una gradación, en el sentido, pues, la escala de Jacob, pues claramente está hablando de eso, es decir, pues, de grada en grada, ¿no?, pues cada grada es un estado, hasta llegar a la cúspide, ¿no?, de esa escalera, ¿no?, pues lo mismo sucede con los misterios de Mitra, ¿no?, que podemos trasladar, ¿no?, literalmente, ¿no?, pues, por ejemplo, la escala filosófica, ¿no?, de los siete grados en la masonería, ¿no?, de los altos grados, ¿no?, con la escala, que son también siete grados, que tienen que ver con las siete virtudes, ¿no?, con, lo podemos hacer con una analogía literal, ¿no?, y una correspondencia literal entre esos grados iniciáticos y los grados de Mitra, pero, en primer lugar, lo más importante es que se trata de siete, ¿no?, es decir, que el número siete está presente, y que, en ambas, ¿no?, y muchísimas otras, y en la propia masonería, ¿no?, cuando, pues, no son siete, en la masonería no son siete grados, ¿no?, son fundamentalmente tres grados, más los altos grados, que son, como todos sabéis, un desarrollo del lado de maestro, ¿no?, pero eso es otra cuestión, ¿no?, lo que quiero decir es que, pero sí que está presente en la masonería en los años del maestro, ¿no?, entonces, esto, pues, esos años, ¿qué significan también?, ¿no?, esos siete grados se refieren a los siete planetas, ¿no?, están cada uno relacionado con ellos, ¿no?, pero en el caso de Mitra, ¿no?, de los misterios de Mitra, de esa escala iniciática, ¿no?, pues, el primer grado no se corresponde con la luna en su análoga escala filosófica, ¿no?, sino con Mercurio, ¿no?, es decir, y la luna no está al principio, sino que pertenece al quinto grado, ¿no?, pero esto tiene que ver, ¿no?, y además en esos escritos, ¿no?, en ese estudio, ¿no?, que hemos hecho, ¿no?, pues, explica, ¿no?, las razones de por qué no hay esa equivalencia exacta, ¿no?, pero esto, dijéramos, pues, es interesante conocerlo, ¿no?, porque si se quiere estudiar verdaderamente, ¿no?, por qué es la tradición mitraica, ¿no?, y por qué, y la razón de ser, ¿no?, de esa manera, ¿no?, de esa forma, ¿no?, de expresar, ¿no?, esa escala, y, bueno, y como decía anteriormente, ¿no?, creo que ese acápice sobre Mitra, ¿no?, del programa Garta, ¿no?, pues, lo que hemos hecho, no ha sido sino un desarrollo más amplio, ¿no?, de ese, de lo que ya está contenido en ese acápice, ¿no?, en esencia, ¿no?, como una semilla que tiene toda la potencialidad del árbol, ¿no?, pues, de alguna manera, en ese acápice sobre Mitra está toda la potencialidad de lo que es esa cosmogonía, y de lo que es esa cosmogonía y de lo que son esos misterios, ¿no?, misterios iniciáticos, ¿no?, o sea, la entrada en otra, en otra perspectiva de ver las cosas, ¿no?, de ver las cosas y a nosotros mismos, de ver una otra perspectiva del mundo, es decir, pues, no deja de ser, ¿no?, la cosmogonía mitraica, ¿no?, y la estructura septenaria, ¿no?, no deja de ser una, pues, un modelo, un modelo como pueden ser otros modelos simbólicos, ¿no?, para justamente poder, ¿no?, servirnos de guía para empezar ese viaje, ¿no?, empezar, comenzar, iniciar ese viaje, ¿no?, entonces, claro, pues, si uno tiene la guía, ¿no?, de la enseñanza, ¿no?, en este caso a través de los misterios de Mitra, pero de la enseñanza masónica, en nuestro caso, ¿no?, y hermética, ¿no?, y conoce, ¿no?, las correspondencias, ¿no?, que eso, que las correspondencias y las analogías, ¿no?, entre los distintos planos, ¿no?, es decir, entre los distintos grados o entre los distintos estados, ¿no?, pues, uno poco a poco va entrando en una, en un orden, en un orden, ¿no?, que es análogo a todo eso, ¿no?, es decir, en ese orden que te ofrece el modelo simbólico, ¿no?, es el que uno va aprendiendo poco a poco y lo va asimilando, ¿no?, y lo va incorporando, y se va, y amolda, ¿no?, su mente a las enseñanzas que todo eso le revela, ¿no?, a su mente y a su corazón, evidentemente, ¿no?, porque, pues ya sabemos que lo mental, ¿no?, tiene sus propios límites, ¿no?, pero más allá de lo mental, ahí está la intuición intelectual, ¿no?, que se dice, ¿no?, es decir, que es la que te revela justamente o la que te enseña los símbolos, ¿no?, los símbolos tradicionales, los símbolos sagrados, ¿no?, de cualquier tradición, ¿no?, es decir, de la masonería, de la tradición mitraica, de la tradición almética y de cualquier tradición que tenga, ¿no?, esa estructura, ¿no?, ya sean tres, siete, diez, nueve o logrados que fuesen, ¿no?, en relación con otras correspondencias, ¿no?, pero que todo eso tiene que ver con un orden, como decía anteriormente, ¿no?, es decir, esa estructura no revela sino una inteligencia, justamente, ¿no?, bueno, pues la estructura de los logrados de Mitra revela la inteligencia de Mitra, de ese dios que nace desnudo, ¿no?, pues como cualquiera de nosotros, ¿no?, nace de una piedra o nace de un árbol, dice el mito, ¿no?, pues a la orilla de un río, ¿no?, con lo que todo eso significa, ¿no?, salvados de las aguas, ¿no?, de la corriente del samsara o de la corriente del río de Telavida, ¿no?, nace de una piedra o de un árbol, ¿no?, es decir, de símbolos que tienen que ver con el eje, precisamente, ¿no?, tanto la piedra como la roca, ¿no?, son miniaturas de la montaña y el árbol, pues es un símbolo universal del eje, ¿no?, del axis mundi, del eje del mundo, ¿no?, bueno, pues precisamente, ¿no?, la iniciación, ¿no?, en este caso de Mitra, ¿no?, pues te ofrecen esa guía, ¿no?, entonces es muy bueno estudiar esa tradición en relación o en comparación con la, por ejemplo, con nuestra orden, ¿no?, con la orden masónica, ¿no?, y se encontrarán efectivamente, ¿no?, aunque no sean, como he dicho anteriormente, equivalentes exactamente, ¿no?, pero sí correspondencias que nos van a ampliar, a ampliar con esa propia visión que se tiene del símbolo masónico, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, las correspondencias, la correspondencia que existe entre Mitra y Apolo, ¿no?, y por tanto, bueno, el dios geómetra, ¿no?, pues no nos pasan desapercibidas, desde luego, ¿no?, es decir, ambos son dioses de la luz, ¿no?, y son dioses que son efectivamente análogos, ¿no?, es decir, del sol, ¿no?, de esa potencia, de esa luminosidad, ¿no?, que sin él, pues el mundo, nuestro mundo no existiría, bueno, pues sin la luz de Apolo, de la gran geómetra, en este caso, ¿no?, porque así se le concibe también a Apolo, ¿no?, y por lo tanto a Mitra, que es hijo del sol arquetípico, no hay que olvidarlo, ¿no?, que es lo mismo que decir que el gran arquitecto del universo, ¿no?, porque todos esos términos, aunque sean diferentes, son sinónimos entre sí, podríamos decir, ¿no?, aunque tenga distintos nombres, son sinónimos entre sí, ¿no?, pues el gran arquitecto del universo no es sino, pues el propio Mitra, ¿no?, cuando proyecta su luz, ¿no?, su inteligencia sobre el alma humana, ¿no?, es decir, sobre el iniciado en sus misterios, ¿no?, pues lo mismo es el gran arquitecto del universo con respecto a los masones, a la masonería, ¿no?, de hecho, nuestro vínculo es con el gran arquitecto, o sea, el vínculo que nos hace ser masones, o iniciados en los misterios de la masonería, ¿no?, el primero porque el vínculo es con los gran arquitectos, o sea, con la idea de un orden que es arquetípico, ¿no?, o sea, del cual el orden cósmico es un reflejo, ¿no?, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no?, es decir, todo el orden cósmico, ¿no?, el alma del mundo, el cosmos corporal, ¿no?, y el alma del mundo, ¿no?, son reflejos, ¿no?, de ese orden arquetípico, ¿no?, de la mente del gran arquitecto del universo, ¿no?, donde están diseñados todos los planos, ¿no?, es decir, todas las posibilidades, ¿no?, que se van a desarrollar, ¿no?, pero todas esas, todo eso, pues, se va aprendiendo y se va conociendo, poco a poco, ¿no?, grado a grado, ¿no?, pues, está claro, ¿no?, pues, que uno de los símbolos más importantes, ¿no?, de los misterios de la masonería, es justamente el rito de la tauroctonía, ¿no?, es decir, la muerte sacrificial del toro por Mitra, ¿no?, por el dios Mitra, ¿no?, bueno, no voy a extenderme dentro luego, ¿no?, pero, es decir, que tiene vinculaciones cosmogónicas, evidentemente, ese acto sacrificial de matar al toro, es decir, a la potencia que va a dar la vida al cosmos, es decir, pues, es la propia potencia del dios, ¿no?, que, que, que se, que se, que se, que se desarrolla, ¿no?, a partir de él, ¿no?, porque el dios está presente en cada una de las criaturas, ¿no?, que crea esa potencia, ¿no?, que crea esa potencia, ¿no?, es la idea hindú, ¿no?, que, bueno, la idea tradicional, ¿no?, que la tradición hindú, ¿no?, pues, llama Prajapati, ¿no?, el dios de los seres producidos, ¿no?, el señor de los seres producidos, Prajapati, ¿no?, equivalente totalmente al gran arquitecto del universo, ¿no?, bueno, pues, ese sacrificio, ¿no?, del toro, no de Mitra, sino del toro, ¿no?, porque Mitra no se sacrifica, ¿no?, Mitra es un dios invencible, ¿no?, no hay potencia en el cosmos que pueda vencerlo, puesto que es la luz arquetípica, ¿no?, es decir, es, es, y dentro de esa luz arquetípica, ¿no?, está, ahí está la luz de la luz, ¿no?, es decir, algo que ya no se puede ni siquiera concebir, ¿no?, pues, no solo imaginar, sino concebir, ¿no?, porque pertenece ya a los grandes misterios, ¿no?, que son los que, los que el padre, el pater de la jerarquía iniciática del mitraísmo, ¿no?, pues, son los que él, los que ese estado le, en los que va a vivir, o sea, los que va a conocer en ese estado, es como llegar, ¿no?, a una isla, por decirlo de alguna manera, a un territorio ignoto, en todo caso, ¿no?, y has llegado a él, pero tienes todo por explorar, ¿no?, bueno, pues, no solo, no solo en el grado del pater, ¿no?, que ya sería la entrada, ya en otros, pues, en los altos misterios del mitraísmo, ¿no?, sino en cada grado, comenzando desde el primero, ¿no?, comenzando desde el primero, ¿no?, o sea, cada, cada cambio de estado, ¿no?, representa la entrada en una geografía, por decirlo de alguna manera, o en un estado del alma, ¿no?, que la geografía simbólica expresa, simboliza, precisamente, ¿no?, y lo tienes que recorrer todo, ese territorio nuevo que ha aparecido ante ti, para poder escalar al siguiente y ese otro territorio, porque son los grados de tu propia, de ti mismo, ¿no?, de uno mismo, ¿no?, es decir, el hombre no solamente tiene, es humano en un estado, ¿no?, pero en otro estado, pues, por eso es que se conocen otros estados no humanos, en el sentido de que uno, de alguna manera, pues, descubre, en el sentido, también, de descorrer un velo, ¿no?, descubre, pues, otra, pues, no, no, no algo, es decir, todo lo que, todo lo que uno es, participa de todo eso, o sea, uno deja atrás, uno lo que deja, verdaderamente, es lo superfluo, lo que no, lo añadido al ser de uno, ¿no?, pero uno, en el sentido de que, la persona entra entera, ¿no?, en ese nuevo estado, o en esa nueva insula, o en ese nuevo territorio, hipnoto, ¿no?, y, pero, claro, ha tenido que limpiarse, previamente, de todos los añadidos, de todo lo profano, ¿no?, en términos, sobre todo, los primeros grados, evidentemente, bueno, el primer grado, más concretamente, ¿no?, porque el segundo grado, ya es, si el primero era, el cuervo, ¿no?, por toda la connotación alquímica, que esto tiene, ¿no?, el cuervo es, es un animal oracular, entre, en los griegos y en los romanos, era un animal, pues, era un ave de Apolo, nada más y nada menos, ¿no?, pero también es un símbolo de la nigredo alquímica, y, y en ese sentido, también está muy, muy presente, desde luego, en el primer grado amazónico, como es natural, ¿no?, pero el segundo grado, que es oculto, se llama oculto oninfus, ¿no?, es decir, novio, ¿no?, pues, eh, dijéramos que ella, pues, ella se comienza verdaderamente a, a, después de la purificación primera, ¿no?, que se ha sacado del bautismo, podríamos decir, ¿no?, del primer bautismo, de agua, ¿no?, en otro grado, viene el bautismo de fuego, en el cuarto grado, por ejemplo, ¿no?, en el grado del león, ¿no?, que, que es muy interesante ese grado, ¿no?, pues, hay, eh, en esos, en ese escrito sobre los misterios de Mitra, ¿no?, pues, explica un poco, de alguna manera, se explica muy sintéticamente cada uno de los grados, porque, tampoco es que haya una, una gran información, ¿no?, sobre, sobre los grados mitraicos, primero, era una tradición que no dejó prácticamente nada escrito, ¿no?, después, eh, era oral, fundamentalmente, se transmitía oralmente, y lo que sabemos son por los, por autores romanos, como el Certuliano, o Porfirio, y griegos, ¿no?, griegos, ¿no?, griegos romanos, ¿no?, que, que, bueno, que conocían esos misterios, y, seguramente, muchos de ellos, habían sido iniciados, entonces, es que podían, porfirio, porfirio, sobre todo, en el antro de las ninfas, habla, ¿no?, del cuarto grado, del de la miel, que es uno de los elementos simbólicos, ¿no?, de ese grado, y del quinto grado, ¿no?, del persa, ¿no?, y, pues, hay otros, otros, otros documentos, ¿no?, como la liturgia, lo que se llama la liturgia mitraica, ¿no?, que han llegado hasta nosotros, ¿no?, y que también, pues, ponemos, ¿no?, unas, unas, unas cuantas, unos cuantos fragmentos, ¿no?, lo ponemos ahí en el escrito este, sobre los mitra, ¿no?, y uno ve claramente que, que son, que esa, que esa, que esa liturgia mitraica, está, son logrados, son la, la explicación, ¿no?, de hecho, de, de alguna manera, de lo que, de lo que se revela en logrado, en el cuarto, y en el sexto, y en el, en el cuarto, y en el sexto, y en el quinto grado, es decir, lo que son ya, podrían ser, ya altos grados, ¿no?, altos grados, ¿no?, altos grados de la iniciación mitraica, de la liturgia mitraica, ¿no?, todo ello desembocan, finalmente, en el, en el pater, en el séptimo grado, ¿no?, entre el primero y el segundo, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, está el tercer grado, que es miles, que es soldado, ¿no?, es muy interesante, ¿no?, porque, es uno, que haya un grado, que se llame soldado, miles, ¿no?, pues ya indica la naturaleza, no militar, ¿no?, de la iniciación mitraica, sino, sino que era un, pues era, en esos grados, ¿no?, en esos primeros grados, era una iniciación, pues, guerrera, evidentemente, ¿no?, por eso, por eso triunfó, ¿no?, sobre todo entre las regiones, ¿no?, eso sería, es muy complejo, ¿no?, desde luego, hablar de esa cuestión, ¿no?, porque eso nos llevaría, para otros, derroteros, que no, que no tienen sentido, en este momento, ¿no?, pero que, pero que sí que habla, ¿no?, de que, de que la iniciación mitraica, lo que, una de las, de las ideas, ¿no?, que te transmite, ¿no?, es que todo esto, todo esto es una conquista, ¿no?, verdaderamente, ¿no?, es decir, el espíritu, eh, del guerrero, ¿no?, en un momento determinado, es el que hay que invocar, según esos misterios, ¿no?, porque, pero es, pero viene de, pero es un guerrero de mitra, de hecho, en ese, en el tercer grado, en el grado de miles, del soldado, ¿no?, hay momentos de la, de la iniciación, ¿no?, que al, al soldado, le, el, el iniciador, ¿no?, le, le va, le va a poner una corona, ¿no?, y él, y él la rechaza, diciendo que, mitra es mi corona, o sea, no, 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 no un suplemento de mitra, no, 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 ni siquiera un símbolo de mitra, ni siquiera, eh, si no, si no, si no una representación, si no una realidad que quiero alcanzar, ¿no?, y esa realidad no es sino mitra, ¿no?, es decir, lo que significa mitra, que entre otras connotaciones, ¿no?, quiere decir lluvia, ¿no?, y también sol, luz, mil, la raíz mil, quiere decir sol, luz, y también lluvia, ¿no?, o sea, metatron, por eso, por eso esa equivalencia etimológica entre mitra y metatron, ¿no?, y ambos quieren decir lluvia, pero claro, no es una lluvia física, es una lluvia de los gérmenes de la luz, una lluvia de luz, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, es decir, de la influencia espiritual, dichos nuestros términos, y, pues eso es lo que el soldado, pues, en su arrojo, en su virilidad, en el sentido de vir, de vir, de virtud, ¿no?, de virya, ¿no?, de energía espiritual, ¿no?, pues invoca y es, y es, es, es decir, en ese grado, es muy importante porque es, es, es el, el último grado de los, de los grados primeros, de los tres primeros grados, ¿no?, y el comienzo de los, ya de los grados más profundos del mitraísmo, claro, uno entra a esos grados más altos, más profundos, ¿no?, pues, creyendo firmemente, ¿no?, que mitra es mi corona, no otra cosa que mitra, entonces es una entrega completa a Dios, ¿no?, bueno, pues eso, si de eso lo transponemos a la masonería, ¿no?, pues es exactamente lo mismo, ¿no?, aunque tenga otra, eh, aunque se exprese, con otros elementos simbólicos, con otros rituales y otros elementos simbólicos, ¿no?, con otros psicodramas, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, pero en realidad, también el maestro renace, de, Irán renace en el maestro, ¿no?, recién, recién iniciado, ¿no?, pues eso también tiene que ver con la idea de una, de una, de una, de una transmisión, de que, de que no es una individualidad, ¿no?, de que el maestro, no es un maestro físico, es el maestro interno, ¿no?, que siempre está vivo, siempre está vivo, y eso es lo que la iniciación, en última instancia, podríamos decir, ¿no?, siendo muy atrevidos, ¿no?, pues, que el maestro está vivo, es decir, que, que, que la, que, que el ser, es el ser, ¿no?, y que ese ser, está en ti mismo, o sea, el sí mismo, es uno mismo, ¿no?, pero claro, eso se comprende, ¿no?, no solamente, no solamente, teóricamente, sino, empieza a comprenderse, ya, ya, con todo tu ser, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, cuando, cuando has pasado, muchas veces, por la centrifugadora, podríamos decir, ¿no?, por la lavadora, ¿no?, ha dado muchas vueltas, muchas vueltas, sobre ti mismo, hasta que ya, finalmente, ya empiezas a salir, de, de ese mismo, individual, ¿no?, empiezas a conocer, otros sí mismos, más universales, ¿no?, bueno, pues eso es la iniciación, la iniciación, es una centrifugadora, podríamos decir, ¿no?, o sea, te centrifuga, ¿no?, en el sentido, de que te, 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 te expande, de fuera hacia adentro, no de dentro hacia afuera, sino de fuera hacia adentro, te lleva cada vez más, hasta que ya, lo de dentro y de fuera, lo de fuera y de dentro, ya no tienen sentido, ¿no?, porque, todo es la unidad, todo es el, la unidad es el todo y todo es la unidad. Entonces, bueno, queridos hermanos, yo pienso que ya, quizás me he extendido demasiado, ¿no?, pero bueno, estas son las cosas de, de no tener un guión, sino, de, pues de aventurarse así, un poco a la brava, ¿no?, pero espero que, que os haya parecido interesante mis palabras, y que, y que, me alegro muchísimo, de que, y le doy, desde luego, las gracias, ¿no?, os doy las gracias, ¿no?, de todo corazón, ¿no?, y especialmente, al hermano Luis Cárdenas, pues, es que, es el hermano, ¿no?, que, pues, con el que yo tengo, más relación, de vuestra logra, ¿no?, y desde aquí, desde, desde estos valles, ¿no?, de España, ¿no?, pues, os envío un grandísimo abrazo, y que vaya muy bien, todo este ciclo, y bueno, y seguimos en contacto, ¿eh?, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.